...y con la presencia ahí en el horizonte de esa liberatoria ante el Paris Saint Germain. Vamos si te parece con el once, con Navas, con Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. En la zona ancha del terreno de juego vemos a Lucas Vázquez, Toni Kroos, Luka Modric, es posiblemente el hombre que está en mejor forma en el equipo blanco con Marco Asensio, CR7 Cristiano. El Paris Saint Germain no, si no sería una equivocación. Son de hecho Robben dos equipos irregulares, no se sabe nunca antes del inicio de un partido qué vamos a poder explicaros del Madrid o de la Real Sociedad, evidentemente cada uno su nivel. La Real Sociedad con este once, con Rulli, Odriozola, Aritzel, Ustondo, con Navas, con De la Bella que se mantiene también en el once, con Xavi Prieto, con Iñarramente y con Zú. Como quizá con miras a Europa y ahora mismo pues los malos resultados hacen que el Alavés que iba a último se le haya acercado. Bueno arrancó el partido en Chabartín, suerte para el Real Madrid y también para la Real Sociedad Hernández Hernández. También le deseamos lógicamente lo mejor, es el árbitro para la contienda y es el equipo blanco que queda, Ramos, que viene de marcarle al Levante, balón a la espalda de la defensa para que la juegue Cristiano Ronaldo, recortaba el Ustondo. Ha metido los pies, intenta el desequilibrio, Cristiano, el centro! Y el gol, 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 gol! Gol! De Lucas Vázquez que logra en 48 segundos. Con esa acción de Cristiano que centra y remata el balón con la cabeza Crismar ha marcado hoy en 39, en 48 lo hace así Lucas Vázquez Qué testarazo Rubén Sí, bueno, primera jugada del partido y qué bien remata Lucas Vázquez Como el centro va templadito de Cristiano, también muy bueno Qué movimiento hace Lucas para girar la cabeza y poner el balón donde Rubli no llega Bueno, primera jugada, el Atlético de Madrid lo hizo a los 40 segundos Dando la salida de balón de la Real Sociedad que está teniendo algún problema para salir Ahí veas el ejemplo con Marcelo, atentos a Marcelo, Marcelo Benzema, balón al palo Rune Aunque se le escurre el balón al argentino Y ahí tiene Rubén la acción repetida, buen robo de Marcelo Sí, buen robo de Marcelo ante una presión alta Y luego, bueno, no sé si llega a tocar Marcelo No, digo Marcelo, o el retando bien, un Real Madrid que llega a tocar Ligerísimamente Sí, ligerísimamente, pero sí, ahí lo vemos, ¿no? Para justamente pasar por encima de la pierna la Real Sociedad Y ahí vemos posición correcta en el gol Sí, posición correcta de Cristiano Ronaldo Como llega Lucas y hace el uno contra uno por fuera Muy bien Cristiano Que bueno, está sin mucha determinación también, ¿no? De no querer buscar línea de pan No la encuentro Sí, no está pendiente No está pendiente cuando quiere reaccionar, cuando le ve por el rabido el ojo Ya la gana dos metros Eso provicia que pueda saltar libremente Pueda hacer el remate sin ningún tipo de contemplaciones Aún así no hay que quitarle mérito En absoluto Que es espectacular Debido a esos balones que él puede proteger Y que él puede aguantar hasta que llegue la segunda línea Bueno, qué bien ahí Marco Asensio Se va a plantar en la frontal Entregando el balón para Cristiano De espaldas a portería Aponado por Roy Arzaba En segunda opción Con Lucas Marco Asensio El cabezazo A ganar la acción a El Ustondo Sí Y aquí como finaliza la acción Aquí es un poco parecido al remate de Lucas Pero en vez de hacer la bombeada Quiere picarla abajo Encima El Ustondo Hace lo que puede Cristiano para entregar para Marco Asensio Recurso, giro de 180 grados Marcelo para meter el centro Cristiano, gol Gol De Cristiano es el noveno para el portugués en la Liga Santander Cristiano que marcó casi sin despeinarse esa gran asistencia Ahí lo vamos a ver en ese movimiento entre Marco Asensio y Marcelo Espectacular Asensio Espectacular Como cuando parece que va a hacer el pase atrás Para sacar el balón y seguir Aquí lo vemos Te parece que va a jugar de cara La pisa se va de dos Y muy bien el acompañamiento de Marcelo Buscando a Cristiano Ronaldo Que entra totalmente solo Gran detalle de Marco Asensio Hay esos detalles, ¿no? Hay como coloque al interior para meterle por debajo del cuerpo a Jerónimo Rulli Y quizás podría haber hecho alguna cosa más Pero remata muy cerca Sí, no, no Remata fuerte, tenso Es un buen remate No va bien colocado Pero es un remate con el interior tenso Donde a Rulli, pues claro Al quitarse Al intentar tirarse para el lado izquierdo Le pasa por debajo Pero bueno Ahí levanta con la cabeza Lucas y después Celus Tondo Segunda opción para el Madrid De cuchara Marcelo Cristiano Balón al palo Qué bien le ha dejado el balón con la cabeza Balón después de un par de toques para Toni Kroos Aparece Lucas Vázquez Ya en el interior del área Kroos Golazo Gol El tercero para el Real Madrid Que está pasando por encima del equipo de Eusebio Sacristán 33 de la primera Cuarto gol para Toni Kroos Y la cara de Jerónimo Rulli Real Madrid 3 Marcó Toni Kroos Real Sociedad 0 Pues es el gol habitual de Toni Kroos Llegada desde el borde de área En pain interior Esta vez La ha elevado Normalmente lo hace rasita al palo Ahora es que ese golpeo que tiene Toni Kroos Es magnífico Ahora la pone por la escuadra Con el interior Bueno pain interior Buscando el mismo palo Con el golpe de seguridad Y también tengo el golazo de Toni Kroos Desde fuera del área Para poner el tercero Y un Madrid yo creo que gustándose además Generando confianza Después llegó el gol Y aquí la asistencia de Lukas Para la llegada de Toni Kroos ¿Cómo deja pasar el balón Luka Modric? Bueno Normal Yo creo que al final es que no le va bien a Luka Modric Y por eso no ¡Cristiano! ¡Gol! De Cristiano Ronaldo Le metió dos al Valencia Le ha metido dos A la Real Sociedad El Madrid de Zidane Se está poniendo las botas Ante la Real Sociedad de Eusebio Bueno Está recobrando la confianza ¿No? La confianza justamente En un momento importante Donde dentro de tres días Tiene la cita Más importante de la temporada Por así decir ¿No? Salta muy bien Es superior a El Ustondo Remata muy bien Rulli no puede llegar Una Real Sociedad Muy superada por el Real Madrid Y un Real Madrid creciendo en el partido Tremendo remate con la cabeza Aquí bien la elevación Como marca los tiempos Y ahora sí Rubén Sí que ha celebrado el gol Sí Como habitualmente Perdió con ese gol Tan tempranero En 48 segundos El Ustondo Va a llegar Marcelo ¡Atentos a Marcelo! ¡Salva de la Bella! Bueno la defensa A todo el equipo De la Real Sociedad Buena pared de Benzema Lo tiene un poquito de fortuna En esa acción Vamos a ver La zurda de Canales Ahí se ve Prieto Hacia el primer palo El remate con la cabeza De Juanmi Prácticamente besando El palo derecho de la portería Va a entrar Isco Por cierto Ahí le tenéis Y ahí gran remate Con la cabeza Sí Valor al palo Gran remate de Juanmi Al palo Ganando a Toni Kroos En ese salto Vemos como Toni Kroos No atina A despejar ese balón Y es Juanmi el que El que hace un buen La Bella Se va al suelo Luka Modric También Carvajal Se activa desde el suelo Modric suelta el balón Para Marco Asensio Banda cambiada Vamos a ver Ahí remonta Por la frontal Engaña Prolonga Para Lucas Vázquez Que mete el centro El remate de Kroos Rudi Primera ocasión de gol Para el Real Madrid Otra vez Por ese flanco derecho Con Marco Asensio Sí Lucas 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 Vázquez sobre todo Que es el que termina De poner el centro Zabal Va a buscar la rosca Y a Ravendi Quiere meterle un gol A su ex equipo Y Yarra El balón Por encima del larguero Era complicado Porque estaba bastante cerca De la portería Justo en la media luna Y ahí que suba Y baje Y ahora tiene calidad Pero vemos como también Salta la barrera Pero vemos como también salta la barrera Romantura Rodriozola Hoy Arzabal Zubelia Javi Prieto Ahí puede activar la pierna izquierda Buen balón para John Bautista La tiene el joven Gol, 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 gol Sí, además, bueno Un gol de Madrid Quizá un poco pasivo En el centro del campo Ha permitido a la Real Sociedad El poder combinar El poder llegar a esa zona de finalización Un buen control de Bautista Y luego cómo define Define muy bien Malo corto De Keylor Deja un poquito más de espacio De lo normal Pero muy bien el delantero de la Real Sociedad Definiendo con el interior Bueno, poniendo el primer tanto en el marcador Y bueno, esto le va a dejar mejor sensación seguro Se le adelanta Marcelo Sigue Marcelo Busca un poquito de luz Ahí Marcelo Pero se encontró con Illa Ramendi El quibre ha tocado el Galex Para la llegada de Cristiano Ronaldo Y aplica la ley de la ventaja Va a armar la azul Da Gare P Le rechazo La tiene Cristiano Gol No estuvo expeditivo en la acción Jerónimo Rulli Particular, ¿no? El quinto para el Real Madrid Bueno Antes de una gran cita Como es la del PSG Pues al final Su mejor jugador Y su máximo goleador Pues Recobra la confianza Y sube la autoestima No solo Cristiano Rubén Sino todo el Es que también Tienes una posibilidad De seguir puntuando Pues tres puntos más Y bueno No estás Illa Ramendi Gol 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 ¡Gol de Iarra a su ex-equipo 5! John Buridi. Uriidi, sí. Ahí vemos Juanmi cómo le da la asistencia a Iarra Mendy, que está totalmente solo en una zona franca para el remate. Ahí todos los jugadores están mirando el balón, ninguno está mirando a posibles rematadores y eso hace que Iarra, aunque golpee mal al balón, pero la dirección es buena y ponen el 5-2 en la marca.